Hola a todos y bienvenidos a Musicando, música para andar, el programa de música contemporánea del Ecuador que compartimos con ustedes todos los martes de 9 a 10 de la noche. Musicando llega a ustedes a través de Flaxo Radio, recuerden que pueden descargar el audio de este programa visitando la página flaxoradio.es. Yo soy Federico Rossi y este es un programa especial porque es el primer programa de Musicando, enero 2016 lanzamos este espacio de música contemporánea del Ecuador, un espacio para bandas nuevas pero no solamente nuevas sino para escuchar música rock pop de antes pero no solamente, podemos tener también música metal, música folclórica, lo que sea, o sea, un espacio amplio de música ecuatoriana, música hecha aquí. Bueno, antes de conversar con nuestros invitados que son de la banda Mono Estéreo, ustedes están en el primer programa de Musicando, vamos a conversar con Andrés y David, dos integrantes de la banda Mono Estéreo, pero antes de eso, bueno, bautizamos el programa con un clásico de Can Can, Wyo. Música 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 Aquí no existe nadie Porque no huyó No deseo a nadie Nadie más que vos Aquí no existe nadie Porque no huyó Aquí no existe nadie Porque no huyó Aquí no existe nadie Porque no huyó Aquí no existe nadie, ¿por qué no y yo? Aquí no existe nadie, ¿por qué no y yo? No deseo a nadie, a nadie más que vos Aquí no existe nadie, ¿por qué no y yo? No deseo a nadie, a nadie más que vos Aquí no existe nadie Estamos aquí a Musicando, un espacio de música contemporánea del Ecuador Escuchábamos nuestra primera canción con la que bautizamos el programa Uyo de Can Can Bueno, esta noche estamos en compañía de la banda Mono Estéreo Estamos con Andrés y David, hola chicos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Gracias Bueno, Mono Estéreo es una banda, ¿cómo definen la identidad de la banda? O sea, el género Bueno, ¿cómo definir el género? Es una mezcla entre lo que vendría a ser música rock, música pop, música disco Mezclamos un poco con la música disco Pero creo que si tengo que englobarlo todo, yo lo dejaría en el pop Lo dejaría como música pop, pero cogiendo elementos del rock, de lo disco, del funk, etcétera Ya ¿Tú eres el cantante? Yo soy el cantante ¿Tocas también guitarra o...? Toco el sintetizador, canto y toco el sintetizador Tú en cambio, David, tú eres el... Yo soy el tecladista Estoy... Bueno, mi rol en la banda principalmente es enfocarme en los roads, en los pianos, en los jamón Ya Mientras que Andrés, aparte de cantar, toca los sintetizadores Ya Estoy tratando de poner el temporizador, pero no me sale Bueno Javier, me tienes que avisar, ¿ya? Bueno O sea que hay que... Bueno, si tú tocas el sintetizador y tú tocas los pianos y los roads O sea que hay bastante teclado en la... Bastante Sí, procuramos dar bastante ambiente a las canciones Ya, atmósfera y todo Sí Por ejemplo, David, él suele tocar con un Nord y con un Juno Entonces son dos teclados, aparte del mío Y aparte de los ambientes que da la guitarra, entonces es... ¿Y cuántos músicos son? Somos seis en total Es decir, ¿tienen batería? Batería, bajo, guitarra, los teclados y dos cantantes Ya O sea, dos teclados Dos teclados y dos cantantes Y... ¿Y cómo manejan la cuestión del espacio en escenario? O sea, porque seguramente hay locales que no les puedan recibir por... Solo por el número de integrantes y el espacio que ocupan, ¿o no? La verdad es que en cuanto al espacio... ¿Se acomodan nomás? Sí, a pesar de que somos seis y suena un número muy grande Ya Nos acomodamos nomás Entramos en un espacio muy pequeño Por ejemplo, cuando tocamos en la estación Que es un teatro... Es un escenario un poco pequeño Entraron tranquilamente Entramos tranquilamente con los tres teclados Sí, en la estación ha habido veces en las que hay bandas, orquestas de diez, nueve músicos Entonces, todavía no nos han hecho problema Creo que una banda de seis es como... está bien Y todos viven de la música, son músicos, han estudiado música Sí, los seis integrantes de la banda nos dedicamos tiempo completo Somos estudiantes de la UDLA y somos músicos a tiempo completo ¿Qué piensan sus familias del camino que han tomado? Bueno, creo que en mi caso fue al principio Cuando les comenté que quería estudiar música Claro, es un poco difícil para ellos, ¿no? Pero, nada, era lo que yo quería Y se oponga quien se oponga, era lo que yo iba a seguir Bueno, los tiempos han cambiado Porque cuando yo empecé con la música Me compré el bajo escondido de mis padres Porque si no... Después cuando lo descubrieron, ya... No, vas a reunir tu vida ¿Les dijeron eso? En su caso, ¿no? Verás, lo que me pasó a mí fue... O sea, lo típico que te van a decir es Pero, estudia algo que te pueda dar de comer Y paralelamente, diviértete, ¿no? Que sea un hobby Lo que me pasó a mí fue... Yo tuve la suerte... Mi papá me apoyó cuando decidí esto en la música Por ejemplo, mi hermano... Por poco hoy deja de ser mi hermano Cuando se enteró que iba a ser músico Fue un shock para él Pensó que iba a morir de hambre el resto de mi vida Pero, por suerte de mi papá, él sí me apoyó Y hasta ahorita me sigue apoyando en todo Entonces, tuve suerte en eso ¿A qué edad te diste cuenta que la música ¿Qué era tu camino? Bueno, la verdad Desde los 15 años Yo ya sabía que quería ser músico Pero cuando acabé el colegio No tenía muy claro Y todavía tenía ese miedo de Tal vez sí me voy a morir de hambre Entonces estudié otra cosa Estudié publicidad Y ya más o menos A los 19, 18 años Fue cuando dije No, o sea Tengo que hacer música así O sí Porque si no Nada va a valer la pena Claro Entonces ahí fue cuando dejé todo Y me dediqué 100% a la música Estudié música en la universidad Y ahorita estoy súper feliz con eso Súper contento Pero tu instrumento es Son los teclados, el piano Mi instrumento principal es el canto Toco el teclado Toco los sintetizadores Y toco la batería también Pero me enfoco en el canto Tú, David ¿Cuándo, a qué edad Te llegó la iluminación musical? Bueno, tuve mis primeras bandas La primera de hecho Tuve a los 14 años Con mi hermano Mi hermano mayor Fue mi principal influencia en la música Entonces empecé En el mundo de las bandas A la edad de los 14 ¿Siempre has sido pianista? Siempre he sido tecladista Toco por ahí guitarra Pero los típicos acordes En los chupes nomás En los chupes Y ya para salir del colegio También tenía la duda De qué es lo que voy a hacer de mi vida Para ese entonces ya tenía otra banda Había tenido algunos conciertos Había tenido ya la oportunidad De viajar a la Tacunga A Rebamba Con esta banda que tenía Que era una banda de rock Y bueno Yo no sabía qué iba a hacer de mi vida Yo quería seguir en las bandas Y para ese entonces Cuando ya me gradué Tuve la oportunidad De entrar a una banda Que nos iba bastante bien Nos salía bastante Rentable Rentable la banda Y bueno Mis padres Empezaron a darse cuenta Que no era del todo mal Dedicarse a la música Entonces Fue gracias a esa banda Que tuve un poco más de apoyo De mis padres Ajá Después entré a estudiar Y ya como que formalicé La profesión Bueno Los tiempos cambian Y bueno También los Los que Los padres de hoy También son un poco más Sí Más abiertos Más abiertos Y tolerantes Que era Pero bueno De que es difícil Sigue siendo difícil ¿No? Completamente Creo que sí Es una batalla Ya vamos a hablar de eso también Bueno Ustedes ya han grabado Tienen material ¿No es cierto? Sí Tenemos dos temitas Sí Vamos a escuchar el primero Se llama Respira Respira ¿Y a quién compuso? Yo lo compuse A través del compositor O sea Tú compones todos los temas Sí Letra, música, todo Sí Verás Cómo funcionamos Cómo hemos funcionado hasta ahorita Yo llevo un tema Y usualmente escribo los charts Escribo las partituras Para los músicos Y llegamos Pero yo voy con una idea Y entre toda la banda Desarrollamos esa idea Claro Porque Yo voy con la letra también Pero llego con ideas Un poco crudas Ya Entonces necesito del cerebro Del resto de la banda Para que suene Claro, claro Pero bueno El motor creativo Eres tú Sí Sí El del impulso inicial El del La primera chispa Eso Sí, pero la verdad es que Como digo Si no tuviera La cabeza de todos Trabajando en los temas No sonaría Igual ¿Y la cuestión lírica Te sale ¿Te fluye? ¿O te cuesta? Últimamente Está fluyendo más Al principio Me costaba un montón Escribir letras Pero Leo Leo un montón Entonces Y como ahora estoy escribiendo Muchas más letras Más seguido De canciones Me sale con más fluidez Ya Y los argumentos De De tus letras ¿A qué le cantas? ¿O a quién le cantas? Bueno Muchas veces La mayoría de mis letras Son Son canciones Románticas O De desamor Ya De amor O desamor Ya Pero presentadas De una manera diferente Porque O sea Que se puedan interpretar Exacto Me gusta dejarlo abierto A la interpretación Ya También Últimamente Y en varias canciones He jugado con Con esta idea De De escribir letra Que Que diga algo Pero que en realidad No diga nada Ya Justo como decía Para que la gente Interprete como ellos quieran Ya Y esto es una influencia De De varias bandas Que a mí me gustan Que Sus letras son así Dicen algo Pero que en realidad No dice nada Ya Para que el oyente Interprete Tipo cuáles ¿Qué bandas? Por ejemplo Taming Pala Ya Las letras de Taming Pala Hay algunas letras Que dicen mucho Ya Sin decir nada Ya Ya Si Por ejemplo Por ahí O Empire of the Sun Igual Dicen mucho Sin decir nada Ya Ya Bueno Vamos a escuchar entonces Este 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 tema Respira De Monasterio Y este igual Habla de De amor O de desamor Habla Habla un poco De De amor Y desamor Más bien Este habla Un poco De Cuando hay problemas Así Tal vez en una relación O tal vez no En cualquier aspecto De tu vida Solo debes tomarte Un segundo Y respirar Ah Qué bien Es decir Ok Ya Bueno Vamos entonces A escuchar El El primer tema Que 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 nos trae Monasterio Se llama Respira Cuentaste a cien Y respira Y respira Cuentaste a cien Y respira Y respira Siento 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 Y respira 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 Ya innumerables son los días Siente el viento en sus pupilas Cuenta este cien y respira Cuenta este cien y respira 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 Y en sus pupilas Siente el viento Y en sus pupilas Siente el viento Respira 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 Como musicando escuchábamos la canción Respira de Mono Estéreo, bien chicos, bien, me gustó la canción, bueno es un pop, decíamos, comentábamos, bueno desde mi punto de vista es un pop muy digerido porque es más hacia el rock, ¿no? O sea, por más que tenga bastante teclado y sintetizador, pero sí tiene esa tendencia poco agresiva, ¿no? ¿Cuáles son sus influencias musicales? Bueno, mis influencias musicales, como te decía, las bandas que más escucho son por ejemplo Temin Pala o ese tipo de bandas que son más hacia lo psicodélico, más hacia ese tipo de cosas. Aunque también escucho bandas como Cut Copy, como Empire of the Sun que son más hacia lo bailable, hacia lo disco, así. Verás, por ejemplo yo escuchando, cuando tú escuchas la canción de alguien, ¿no? De un producto inédito, o sea, yo por lo menos tengo ese instinto de ubicar esa canción en base a una influencia, ¿no? O sea, ver lo que está detrás. No necesariamente esto suena, es una copia de, no. Pero esto, por ejemplo, yo captaba algo de Radiohead, por ejemplo. ¿Puede ser? Sí. O no tanto. Sí podría ser. Es como te comentaba, cuando yo compuse este tema y lo llevé a la banda, era otro tipo de pop. Ya. Era un pop más, era un pop diferente. Era más una baladita. Entonces, sí podría entrar a Radiohead porque el producto final de ese tema fue obra de nuestro productor, que es Santiago Borja. Ya. Y es una de sus influencias también, Radiohead. Entonces, él logró que suene así. Él le dio una vuelta al tema. Ya. Me decías que él, se puede decir que es el séptimo integrante, ¿no? Sí, definitivamente, es el séptimo integrante de la banda. Siempre trabajamos con él y a mi manera de ver siempre... Es parte del sonido que... Él hace sonido. Que logró la banda, digamos. Definitivamente, definitivamente. Incluso nos perillé en vivo, hace sonido en vivo. Sí. Él tiene muy claro, cuando yo fui con él hace un año, dije, mira, tengo estas ideas y quiero empezar este proyecto y me reuní con él. Desde ese punto hasta ahora creo que él ha logrado tener muy claro el sonido al que yo quería llegar. Ya. Y eso es un trabajo de un buen productor. Claro, claro. Entonces, él la tiene súper clara y lo ha logrado bastante bien. Entonces, la verdad, este año tenemos el proyecto de ya hacer el LP, el disco, ya de unos diez temas con él. Ya. Para materializar bien todas las canciones que tenemos. Ya. ¿Y tus influencias cuáles son? Bueno, yo me empecé, empecé en este mundo de la música, como te decía, con influencias de mi hermano mayor y de sus amigos. Mi primera banda que tuve fue de una banda de los amigos de mi hermano. Ya. Y mis influencias podría decirse que son más setenteras. El primer tecladista que, uno de los primeros tecladistas que escuché y que ha sido mi mayor influencia es John Lord, el tecladista de Deep Purple. Entonces, tengo bastantes influencias de esa época. Ya. Ajá. Setentera sobre todo. Deep Purple creo que es mi mayor influencia. Ya, ya, qué bien, qué bien. Y puedes, en este proyecto, puedes de pronto, o sea, a través de tu aporte, puedes incluir, digamos, elementos de tus influencias o de pronto te ves un poco obligado a hacer otras cosas. No, creo que hay una libertad, claro, bajo unos ciertos parámetros que suenen al estilo, pero creo que lo que podría decirse que mantiene la influencia es el sonido. El sonido de Hammond que metemos en las canciones. Los Rhodes también son setenteros. Claro. Ajá. Ya. Eh, bueno, para escucharles en vivo, ¿cómo hacemos? Ah, ¿qué tiene que hacer la gente? Próximamente, ¿qué, qué, qué, qué tienen fecha? Sí, la, la, la próxima fecha, la más cercana es la de, la de la butaca. Vamos a tocar en el teatro La Butaca, en, en la floresta, el 30 de enero. ¿Cuál es la dirección? Eh, me parece que es Madrid y Valladolid. Ya. Es justo en la floresta. En plena floresta. En plena floresta. ¿Qué día? Es el sábado 30 de enero a las siete, siete y media de la noche. Seis. Seis y media de la tarde. Ya. Seis y media. Ajá. Estaremos tocando con otra banda de la escena independiente, una banda nueva que se llama Voltafonics. Ya. Eh, bueno, me, me cuentan entonces que están trabajando para ya grabar el, el CD. Sí. El CD completo. Estamos con ese proyecto. Ya. Pero, ¿cuál es la idea, cuál es la idea de ustedes? ¿Tener físicamente el CD? O, o grabar los temas y lanzarlo por, por, por internet o. Sí. Por las redes sociales. Principalmente la idea de tener el material discográfico es, sí, tenerlo en físico. En físico. En físico. En físico. Ya. Y si es que hay la posibilidad de venderlo, venderlo. No, no vamos a ganar millones de dólares haciendo eso, ¿no? Por cómo son las cosas. Sí. Pero, eh, algo importante de tener el material discográfico es que al tener eso te empiezan a parar bola en muchos festivales, en muchos lugares. Si tú vas a algún festival y aplicas sin tener un disco grabado, no, simplemente no, no te hacen caso nomás. Claro. A menos que, que ya tengas una trayectoria o algo, pero con un material discográfico es mucho más fácil que, que te tomen en cuenta. Claro. Eh, ¿cuáles son los problemas relacionados con el mundo de la música, eh, pero vistos desde el punto de vista de, 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 de un músico, de alguien que, que quiere vivir de eso? Ajá. O sea, por ejemplo, ahorita hablando de un disco, claro, es caro, es una inversión, ¿no es cierto? Ah, tiempo de, de, de ensayo, etcétera, etcétera. Encontrar de pronto a alguien que te acolita con, con los equipos, con la mezcla, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los problemas más grandes que ustedes han encontrado o siguen encontrando en, en su camino cotidiano en el mundo musical? Eh, yo creo que el principal problema que, que tenemos la mayoría de bandas independientes es el, el autofinanciamiento. Eh, creo que el, el factor económico es un, es un obstáculo que todo, que toda banda, y en general, en el país va a existir siempre. Eh, claro, toma tiempo, eh, dinero, el, el llevar los equipos de un lado a otro, el, el, el el hecho de grabar por más productor que tengamos, eh, su espacio, su tiempo también nos cobra. Y, claro, creo que ninguno de nosotros hacemos esto con el fin de llenarse los bolsillos porque eso no va a suceder. Eh. Bueno, ¿quién sabe, no? O sea. Claro, o sea. Pero, el intento hay que, el intento hay que hacerlo. O sea, estamos conscientes de que eso al, al principio, por lo menos los primeros años no va a suceder. Obvio que todos estudiamos música y somos músicos profesionales para vivir de la música. y esperamos que este proyecto, eh, nos dé remuneraciones a futuro. Pero creo que la principal remuneración como músicos es la, la satisfacción de poder, de poder hacer tu música, si les gusta o no, eso ya depende de cada uno, pero poder expresar lo que uno siente, lo que uno quiere, lo que uno tiene en la cabeza y plasmarlo. Sí, bueno, lo importante es tener conciencia de eso, ¿no? O sea, eh, eh, como les comentaba, por ejemplo, si tú haces música o empiezas en el mundo musical pensando, ah, en, en vender, eh, y, y pegar, qué sé yo, que claro, sí es un elemento, porque al final, o sea, si quieres vivir, también tienes que tener un retorno. Pero si tu objetivo es eso y, y, y tus composiciones, tu música va solo enfocada en, 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 en vender, claro, el público puede captar que tu, que tu producto no es genuino. Claro. Entonces, es importante ser genuinos también, ¿no? Sí, eso, eso se siente clarito. O sea, cuando uno está enfocado solo en, en la parte económica, el, el, el producto auditivo es totalmente. Cambia un montón. Falso. Claro, entonces, muchas veces, cuando escuchas una propuesta nueva, si es genuina, no, no es necesario ser entendedor o, o, qué sé yo, tener trayectoria musical desde hace, desde hace muchos años para poderlo captar, ¿no? O sea, cualquier persona, o sea, como público, sí, lo, lo, lo siente, ¿no? Entonces, ese, ese es importante. Bueno, estábamos conversando de las, de las influencias. ¿Tienen influencia también en cuanto a música de aquí? Sí, la verdad es que sí. Yo tengo muchas influencias de aquí, de muchas bandas que, que escucho, que, algunos son incluso compañeros míos, amigos míos, pero hacen música increíble, música que yo llego a la casa y escucho, como The Pound, por ejemplo, o como Cementerio de Elefantes, que al escuchar eso, al escuchar esas canciones, yo me inspiro y digo, ok, yo también quiero componer. Claro. Quiero, no quiero quedarme atrás, ellos están haciendo música genial, yo también quiero hacer música genial. Ya. Entonces, sí. Y de los, de los viejos, o sea, de los clásicos, tipo Crooks. A mí me gusta bastante Contravía. Ya. Contravía, ajá. Ese, creo que no es una influencia mía, pero es un grupo a quien admiro bastante. Ya. Yo soy de los típicos poperos de Verde 70. Ah, bueno, pero igual, o sea. Sí, Verde 70 es una buena banda. Sí, es una buena banda. Ustedes, ustedes pertenecen a una nueva generación de músicos, ¿no? ¿Qué edad tienen ustedes? Yo, 23. Tú, David. Yo me acuerdo que, bueno, algunos oyentes me conocen, saben que yo no soy de aquí. Cuando yo llegué aquí al Ecuador hace años, me acuerdo que me topé con una mentalidad un poco cerrada hacia la, la música nacional. Es decir, me topé con una, con una concepción a nivel general, no solo en la música, ¿no? Sino en general en que lo que se hacía aquí era malo, ¿no? O sea, la ropa, la ropa buena era la de afuera, la americana, cualquier cosa, maquinaria, incluso muchas cosas no se producían, la comida, etcétera, etcétera. Entonces, entre esas cosas también la música, ¿no? O sea, la música, primero que la música nacional, la concepción de música nacional era solo pasillos, albasos. Yo era visto. Y si hablabas de rock nacional, el producto era malo, o sea, en cuanto a la música en sí, pero también la producción, etcétera, etcétera. Entonces, incluso, no sé, creo que se está, se está eliminando también esa concepción, les comentaban, del talento, apoyemos al talento nacional, cosa que a mí nunca me gustó, sinceramente, y nunca compartí, porque no, o sea, no tiene sentido, pero bueno. Y, o sea, aquí hay mucho talento. Entonces, les pregunto, ¿ustedes sienten eso también? O ya, por fin, ya se ha eliminado esa vieja concepción de que lo que se hace aquí es malo y lo que vale es solo lo de afuera. Te digo porque, por ejemplo, ahora, yo recuerdo hace años cuando todavía no estaba en auge y la piratería y había todavía tiendas de discos, me acuerdo el Tower Record que estaba en el... En el Kicentro. En el Kicentro. Claro, la gente decía, o sea, por ejemplo, si tenías una banda e invitabas a tus amigos, te decían, no, no, no tengo plata, o de pronto tratabas de vender tu disco que vendiste el carro para poderlo grabar y te decían, no, sabes que no tengo plata, pero para comprarse el disco de Papa Roach o de lo que sea, lo que estaba de moda en ese momento, sí tenían, ¿no? Los 15 dólares para comprarse el disco. ¿Y eso por qué? Porque ese sí valía la pena, ¿no? Algo hecho aquí no. ¿Ustedes sienten todavía eso o ya por fin ya estamos encaminados en una concepción ya más realista, ya más abierta? En mi opinión, está cambiando. En algunas ocasiones todavía sí se siente eso que tal vez por ser de aquí, no sé, se le tiene un poco de recelo, pero en muchos aspectos está cambiando. Por ejemplo, ahorita se está llegando a apreciar mucho la música de acá. Por ejemplo, Alex Dalvear, con toda la hermosa música que está haciendo, la gente empieza a apreciar lo que es de aquí, decir, wow, qué lindo, eso es de aquí de Ecuador. Y a mi manera de ver las cosas, en mi opinión personal, de aquí de 5 a 10 años, el boom de la música a nivel mundial va a ser aquí en Ecuador. ¿Por qué? Porque los ritmos como por ejemplo la bossa nova en Brasil ya ha explotado, la cumbia en Colombia ha explotado y así en varios lugares todo ya ha sido explotado, pero los ritmos y la inmensa cultura que hay aquí nunca ha sido explotado y eso es lo que el mundo pide ahora, algo nuevo, queremos música nueva y aquí hay un montón de música nueva que no se ha escuchado. Entonces, en mi opinión, de aquí en unos 5 a 10 años, el boom mundial va a ser de aquí de Ecuador, de la música de aquí. Bueno, el universo ya te escuchó, esperemos que devuelva, que escuche tus palabras. Bueno, entonces aprovechemos y vamos a escuchar una canción de Cementerio de Elefantes, sugerida por Monasterio, la canción Animales de Cementerio de Elefantes, vamos a escuchar y volvemos. Hoy que no me ves, ha pasado un tiempo desde que te volví a ver, los animales dicen que tengo que hacer y estoy perdiendo el control. Hoy que no me ves, ha pasado un tiempo desde que te volví a ver, los animales dicen que que tengo que hacer y estoy perdiendo el control. Vuelve al mar, vuelve a ser, vuelve al mar. Hoy que no me ves, ha pasado un tiempo desde que te volví a ver, los animales dicen que tengo que hacer y estoy perdiendo el control. Hoy que no me ves, ha pasado un tiempo desde que te volví a ver, los animales dicen que tengo que hacer y estoy perdiendo el control. Desde que no me ves, no me ves. Vuelve al mar. Vuelve al mar. Vuelve a ser. Ahú 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 Continuamos aquí en Musicando, Música para Andar El programa de música contemporánea del Ecuador Que compartimos con ustedes todos los martes de 9 a 10 de la noche Nos escuchan a través de flaxoradio.es Recuerden también que si tienen algún comentario, alguna sugerencia Pueden escribirnos a flaxoradio.edu.es Nos encuentran también en Facebook como flaxoradioecuador Y en Twitter como arroba flaxoradio Bueno, escuchábamos el tema animales de Cementerio de Elefantes Ahora está de moda en las canciones y en los nombres de las bandas animales Hicieron también un festival hace unos meses creo de bandas Con nombres de animales, Cementerio de Elefantes, Güellos de Madera Bueno, ustedes me dijeron que no, el mono estéreo no tiene El mono de... La tripulación de osas Tripulación de osas, sí Pero lo de ustedes no, o sea, por lo menos al principio O sea, no surgió como el animal mono, sino de mono estéreo, ¿no es cierto? Sí, exactamente Pero adentro de este panorama zoológico ya quedan ustedes como también, ¿no? Como un animal más El nombre no surgió pensando en el animal, sin embargo el logo de la banda tiene un mono Ah, ya Entonces es como ambiguo ahí Claro, claro Sí Cuando, claro, cuando pensamos en el nombre fue... No sabíamos qué nombre tener en la banda y ya teníamos los temas armados Y un día justo como yo trabajaba en el estudio, voy atrás de la consola y veo la salida mono estéreo Entonces dije, ya, ahí está el nombre Pero sí, como dice David, ya por esta cuestión de que todo el mundo tenía animales Y también porque es más amigable, porque no todo el mundo entiende esto de mono estéreo De la señal De la señal mono estéreo Si no es mucho más amigable, más digerible que sea un mono Claro, claro ¿Cuánto tiempo van tocando juntos? Como banda, como mono estéreo Alrededor de un año me parece Somos bastante nuevos ¿Y se llevan bien? Sí, sí Somos una familia ahí adentro Ah, eso es lo importante Procuramos, aparte de juntarnos a ensayar también Procuramos hacer unos asados O actividades que nos unan un poco más Porque creo que es parte esencial de tener una banda Como comentábamos al principio Una banda es como tener una relación con cinco personas Es como un matrimonio de cinco personas Y ustedes son seis Y somos seis Y siete Siete con el productor Entonces es necesario que las relaciones sean buenas Y haya una conexión de amistad ¿Quiénes son los otros integrantes? A ver, David Larr está en los Los teclados Los teclados Andrés Burbano es la voz principal, ¿no es cierto? Sí Y los sintetizadores ¿Quién más están? La otra voz está Esther Chiriboga El bajo toca Rubén Luzuriaga La batería es Pedro Cordero Y la guitarra es Juan Luis Amores Ya Juan Luis también es guitarrista en Cocoa Roots No sé si ubica esa banda Sí 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 O sea, bueno, músicos de todas maneras ya experimentados Sí Bueno, les recordamos entonces que ustedes se presentan Ya seguro, ¿no? El sábado 30 Sí Sábado 30 de enero a las seis y media de la tarde En el teatro La Butaca ¿Sólo ustedes se presentan? No, vamos a tocar con una banda igual nueva Que se llama Voltafónix Va a ser un show compartido Es decir, más o menos unos 45 minutos de la primera banda Y luego nosotros Ya Sí, es el sábado 30 en La Butaca En La Butaca en plena floresta En la Madrid y Valladolid En Valladolid, exacto Bueno, nos trajeron también otra canción, ¿no? Más bien la canción que ustedes lanzaron hace poco Sí, ese es nuestro sencillo Se llama Color Sí Color Ya ¿Cómo les fue con esta canción? Bueno, verás No sé, para mí esta canción es una de las más lindas que tenemos Suena Cuando tocamos eso en un ensayo Casi siempre en los ensayos arrancamos con esa canción Ya Y todos nos ponemos de buen humor Todos nos ponemos de ánimo y en el mood Para estar listos para el ensayo o cualquier cosa Cuando Cuando salió este tema Igual compuesto por ti, ¿no? Sí Cuando salió este tema yo llegué a los ensayos con nada más que un riff en el piano Tan, 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 pam, pam, pam No tenía letra, no tenía nada Entonces llegué y dije, ok, Pedrito, dame un groove Rubén, haz esto Y grabamos un ensayo y en base a eso yo escribí la letra Ya Y después llegó igual Sandy Borja que es el productor Nos hizo ensayar, hizo los pequeños arreglitos y todo Y pulió el tema para que quede así Y es uno de los temas que tenemos que más me gusta Ya, ¿de qué habla? ¿Igual de amor o de desamor? Es, es un, es una mezcla de ambos, ¿no? Es como de un amor de, hacia alguien que, que estás apasionado por esa persona Pero de repente se va Ya Y no sabes qué hacer, beso, habla la letra, ¿no? Ya Como que cuando escribí la letra describía una imagen de una persona que me apasionaba tanto Y de repente se iba y yo me quedaba como que, wow, ¿qué pasó? Ya Entonces sí Y, bueno, ¿cuántos, cuántos temas en total tienen? Ocho temas tenemos El repertorio, digamos El repertorio es de ocho temas Ustedes de ocho temas ¿Tocan también cover de pronto en un show? O sea, aparte de los ocho temas tienen de pronto No, no hemos tocado covers No hemos tocado covers No sé si estén los planes de interpretar covers Capaz a futuro, manera de, de rendir homenaje Pero por ahora no estén los planes de interpretar covers Igual no hemos tenido así, eh, tanto tiempo para enfocarnos en sacar covers Más bien como banda Nos hemos enfocado en darle detalle y precisión a cada tema nuestro O sea, la, la banda Porque muchas bandas empiezan tocando cover Y después ya con el tiempo se, o sea, surgen ideas Y de pronto se lanzan a material propio Ustedes nacieron ya de una con material inédito Sí O sea, con la idea ya de, de, de juntarse para sacar música Sí, Andrés tenía la, la, la mente enfocada en su proyecto Tenía claro las cosas, cómo iban a funcionar Y por eso nos lanzamos de lleno Y no se te ocurrió lanzarte como solista? No, quisiste enseguida banda Quise enseguida banda porque es un, es un ambiente diferente ¿Me entiendes? Como solista tal vez yo me podría lanzar y tener éxito o no Pero no es lo mismo que tenemos ahorita Como te decía, somos una familia Y eso es lo lindo Que yo voy con un tema, con una idea Y entre todos hacemos una canción Ya Entre todos hacemos magia Entre todos hacemos arte Que no es lo mismo que lanzarme como solista No es la misma experiencia Pero seguramente hay por ahí el, el que llega atrasado El que no carga los equipos como los demás ¿No es cierto? El que mientras todos desarman Él se pasa con las chicas ahí conversando ¿Sí o no? En realidad Creo que no hemos tenido eso En realidad todos nos hemos portado muy responsables Cuando formamos la banda Sí tuvimos un par de reuniones Donde dejamos claro que era un proyecto profesional Entonces teníamos estas reglas Y por ejemplo tenemos la regla de Si alguien llega diez minutos atrasado al ensayo Multa Tiene que pagar una pizza O una multa, exacto Y tenemos ese tipo de reglas Igual después de tocar Todos nos quedamos a recoger las cosas En los ensayos Todos nos quedamos a recoger A montar Ya Sí, no, no hemos tenido ningún problema Con eso hasta ahora Qué bien, les felicito Gracias Porque por lo general Parecen cosas pequeñas Pero son muchas veces Después se convierten en Sí En las razones por las que las bandas Se disuelven Se disuelven Bueno, vamos a escuchar entonces La canción Color De Monasterio Y me ves Con ojos de pasión Y pasas por mi piel Tus dedos que juegan y atrapan Tu pelo delinea tu rostro Te veo y pierdo la razón Verla Es caminar En un sueño Irreal Me dejas jugar Con tu color Y al despertar Ya no estás Veo tu color Explotar Veo tu color Natural Y te vas Usando tu chaqueta negra Sin ver atrás Se va perdiendo tu silueta Sentir que no estás Y no queda nada Te pinto Y te empiezas a marchar Verla Es caminar Es caminar En un sueño Ideal Me dejas jugar Con tu color Y al despertar Ya no estás Veo tu color Explotar Veo tu color Natural Peo dejas Y al despertar Me dejás fogar con tu dolor Y al despertar ya no estás Veo tu dolor explotar Veo tu dolor natural Veo tu dolor natural Bueno esto es color de mono estéreo, si, este si es bastante disco setentera, si, este es un poco más, pero con un sonido ya más moderno se siente, si, si, es la combinación de un sonido moderno con una, por ahí influencias setenteras, si, que bien, que bien, bueno y yo traje también unas canciones para oír pero creo que vamos a alcanzar a escuchar una nomás Bueno, entonces recordemos que ustedes se van a presentar sábado 30 de enero a las seis y media en el teatro de la butaca en plena floresta en la Madrid y Valladolid Ya, se me quedó la dirección Bueno, entonces, sus planes, cuáles son sus planes para de aquí, o sea, aparte, aparte de la tocada que tienen, sus planes para este año cuáles son? Bueno, este año sí, tener el disco, tocar en todo lado donde sea posible para que la gente nos empiece a cachar, aplicar en festivales, aplicar en todo lado para sonar y tocar Se está moviendo también en redes sociales, en Facebook? Sí, nos pueden seguir en Facebook, Monasterio Uyó Monasterio Uyó, en Twitter En Twitter también, igual Monasterio Uyó Ya Solo estas dos canciones tienen por el momento? Grabadas sí, grabadas sí, como te digo, estamos recién empezando, pero ya tenemos el material listo para grabar el disco, entonces este año que lo esperen porque nos venimos con todo Ya, ¿cuánto tiempo? Qué buena Será, será para, para junio? ¿Lo lograrán? Qué buena pregunta, puede ser que sí, para julio tal vez, junio, julio Yo creo que para, a mediados de este año estaremos terminando con la, con la preproducción de los temas Y arrancaremos con la grabación a mediados de año, me parece Sí, tampoco es que estamos en ningún tipo de carrera, ni tenemos, no tenemos apuros, solo queremos hacer un buen material, un material que sea de calidad y que sea algo que quede Sí, claro, bueno me contaban, David no es solo músico de Monasterio, sino es músico chauchero, ¿no? Como, como muchos Sí, bueno no me gusta mucho el término chauchero Pero es la realidad Pero es la realidad, sí Yo te digo porque yo también soy músico chauchero Ajá Y tú Andrés, en cambio, tú eres, trabajas como ingeniero en sonido Sí, bueno, más que ingeniero en sonido, trabajo haciendo más en estudio, grabación, grabaciones en estudio, mezcla, ese tipo de cosas Hago jingles, cortinas musicales, todo ese tipo de cosas Eso es lo que, volvemos siempre al mismo discurso, ¿no? O sea, lamentablemente, al menos aquí, la vida del músico es difícil un poco por eso Porque, aparte de tu proyecto personal, que de pronto es el que te Motiva Que te motiva y te llena, ¿no? O sea, pero para poder pagar las cuentas de la casa, o das clases, o trabajas Sí Obviamente, por suerte, algo relacionado con la música mismo, ¿no? O sea Sí, hay que moverse Pero Por ejemplo, en mi caso, yo quisiera ser profesor, sí he trabajado como profesor, pero yo recuerdo Hace unos años, yo entré a estudiar al estudio de percusión Y tuve mi primera clase con Charlie Albán Ese día, yo dije, en algún punto de mi vida, yo quiero ser profesor Toda la vida, desde esa clase, he querido ser profesor Entonces, es uno de mis objetivos Llegar a dar clases de música Motivar a más gente para que siga haciendo música Claro, bueno, eso es bueno y bueno, lo pueden hacer también con su música que está excelente Y bueno, Javier, hemos llegado al final, sí, hemos llegado Sí, hemos llegado al final de este primer programa, bueno, estuvimos con una banda relativamente nueva que está saliendo Pero este año va a ser, el 2016 va a ser su año en el sentido que se van a dar a conocer, ¿no? Podemos decir que el 2015 fue de formación y el 2016 ya Bueno, entonces, gracias por haber estado aquí Estuvieron en el primer programa, pero bueno Bautizamos también el programa Sí, 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 pueden venir cuando quieran, ¿no? Cuando quieran, igual, cuando tengan novedades Vengan y cuéntenos sus novedades y su nuevo material Serán bienvenidos como siempre Bueno, agradecemos a, bueno, a los oyentes por su sintonía A Andrés y David, gracias también a, como siempre, a Javier Macas en los controles Recuerden que pueden descargar el programa de hoy visitando la página Flaxoradio.es Ese es la ventaja de, de los programas de Flaxoradio Que, bueno, no son los únicos, pero son entre los pocos Que tienen ese sistema de post, ¿no? Se puede, se puede oír y descargar el, el programa Cuántas veces y cuando uno quiera Bueno, nuestra próxima cita con Musicando será para el siguiente miércoles No, perdón, el siguiente martes Pero tenemos el reprise el miércoles a la misma hora De 9 a 10 Entonces tenemos el programa en vivo los martes de 9 a 10 Y el reprise el miércoles a la misma hora, de 9 a 10 Y el, y bueno, y tiene la posibilidad de descargarlo cuando quiera Visitando la página de Flaxoradio.es Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias, gracias a ti Repito, vengan cuando quieran Gracias y una buena semana para todos Chao Chao, gracias Chao Un, dos, un, dos, tres Siento perder Mi verdad, mis ojos Torándose y mi alma va Torándose y aún pierdo Mi voluntad Ahogándome en tu sangre Ya no hay nada Transparente Consecuencias Me he llevado Hacia el alfa de tu mente Si no sigo despierto Sonrí y me oculto más No sé perder Tu alma entretejí Tu alma entretejí Con mi cuerpo Mi cuerpo pide verme Y el silencio Solo quiero Que tú vuelvas hacia mí Solo sigo despierto Sonrí y me oculto más No sé perder Consecuencias Es el primer lugar, pero no es la cosa que se ve aquí En ti, en ti ¿Y qué iré? ¿Y qué iré? ¿Y qué iré? Dentro de mí, dentro de mí ¿Y qué iré? ¿Y qué iré? ¿Y qué iré? Dentro de mí, dentro de mí 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 Dentro de mí